Ni la más mínima intención de hacerla sentir mal. Al contrario, le dije, gracias a Dios, tengo una crianza que me hace saber siempre que yo no soy ni más ni menos que nadie. Yo acá, Nicole, no vengo a pelear ni con ella, ni con ella, ni con ella, ni con ella, y mucho menos contigo. Las cosas se hacen correctamente. Felizmente yo también tengo una buena crianza, al igual que tú, y me han enseñado siempre a tener control de mí misma. Y me han enseñado a ser una persona tranquila, como siempre me han visto. Pero si alguien me ataca o me siento ofendida, yo tengo derecho a responder con respeto. Y es lo que he hecho. ¿A ti te parece que me hablaste con respeto? China, quedó clarísimo. Entonces, por favor, nunca más me ponga a hablar con Nicole, porque por lo visto no se puede mantener una conversación. Pero eso ya está un poco de más. O sea, quien tiene la última palabra no quiere decir que es el que encierra el tema, chicas. Exactamente. Vamos a ver cómo va el punto, las puntajes. Milet tiene tres votos, Melisa Loza tiene un voto, Patricio tiene dos votos. Está muy parejo, en verdad, el asunto. Está muy parejo, pero falta votar a varios. Todavía falta. Falta Rafael. Es un día así, movido. Yo les pido, por favor, tranquilidad. Uno se va hoy día, o una, a su casa y se despide de Esto es Guerra. Un día movido y es el turno. Rafael Cardoso, recordemos que hoy día uno de los sentenciados deja el programa. Rafael. Yo iba a sentenciar a una mujer, pero no voy porque acá no se puede. Acá puedes hacerse, si te parece. No, 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 no puede. Si puedes. Si no hablas mal. Es un tema delicado lo que tocamos. Es un tema delicado. Pero es verdad, no entiendo por qué una mujer agride a un hombre y habla, soy mujer, soy una dama. Eso sí está mal. Yo, voy a decir de nuevo, yo vivo con una mujer en mi casa Yo tengo una hija, una mujercita de 8 años Que es mi hija Y no va a decir que yo trato mal a la mujer, que es una mentira Yo digo en la cara de la persona que es mentira Yo no maltrato ninguna mujer, por lo contrario Todas las mujeres que conocen y que conviven o viven conmigo Saben muy bien la persona que soy Y la persona que habló de mí no me conoce nada No voy a votar en una mujer por eso Voy a votar en un hombre ¿Y quién sería? A pesar ese A pesar ese, le devolvió el voto ¿Por qué Rafael? Mira El capitán de los leones tenía que ser yo Ok Pero Yo ahora Yo soy 100% cobra ahora Y ya no tengo más corazón león Yo soy Cobra, 100% cobra Que rápido Soy vemencia, sí Ajá, ok Voluble No, 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 fue por lo que pasó Yo me decepcioné Ok Y estoy votando por ti Porque Ya que estoy en las cobras No quiero salir de acá Yo creo que Tú Eres el verdadero capitán de los leones Entonces La capitanía es un tema que todos sabemos La capitanía es un tema que todos sabemos Todos sabemos que cualquiera se muere por ser capitán Es una gran responsabilidad Y yo soy un hombre de retos Cualquier reto que tenga, lo tomo Estar acá es un reto más que me da la vida Yo pienso que todos los que se paran aquí Es porque tienen un respeto de todos los guerreros que estamos parados acá Y bueno Rafael, como tú lo dices Esto lo voy a tomar como un reto más Así es Ok, gracias, muy bien Mario Hart, ¿quiere responder? Rafael No, no, creo que ya pasó bastante tiempo desde que te sentencié Y hasta ahora no tengo una respuesta ¿Cuál es la respuesta? Me gustaría saber si ya tienes Ahí está tu respuesta Tu respuesta ¿Cuál es la respuesta? Ahí está El verdadero capitán para mí ahora ya es Gino Por eso lo sentencié Para probar una vez más al Perú y a la producción Que no se regale una banda a él Así como usted Lo único que demuestra con tus palabras Es que no estás listo para ser capitán de ningún equipo Hoy día eres Cobra Seguro mañana vas a ser León Querías serruchar al capitán de tu equipo Ahora dices que eres 100% Cobra Antes decías que eres 100% León ¿De qué equipo está hablando? Yo serruché de un equipo así Que querías serruchar a Nicola Que te morías por tener su banda de capitán Pero por favor, pruébame eso Todo el mundo lo sabe Dios mío La gente ahora puede entrar acá y hablar lo que quiere No, pero Por favor A ver, a ver, a ver Por favor Bueno, para Mario es lo que él piensa Él piensa que tú querías ser capitán de No, así es lo que piensa Tú querías ser capitán de los Leones, Rafael Y lo dijiste Y no tiene nada de malo De los Leones, sí Pero nunca de las Cobras Y estoy hablando de los Leones, sí Pero de las Cobras, jamás ¿Jamás? Jamás Jamás Nunca, nunca De los Leones, sí De las Cobras, nunca ¿Por qué? ¿Por qué de los Leones, sí y las Cobras, no? Porque, mira ¿Por qué, ah? ¿Por qué? Yo voy a decir Dilo ¿Pero por qué de los Leones, sí y de las Cobras, no? Yo que estoy acá Desde el comienzo del programa Desde el comecito Yo puedo decir que Nicola es insubstituible No hay forma de cambiar a Nicola por nada Nadie acá puede ser un Nicola Porchela ¿No estás en mi equipo para que pueda ser Yo soy sustituible o no? No, tú sí Tú estás acá dos semanas ¿Tú no puedes decir eso porque no estás en mi equipo? El tiempo no lo desacredita, Rafael El tiempo no lo desacredita Pero sí, es lo que pienso yo Igual en mi hijo ¿Tú estás en otro equipo? Ni siquiera compites conmigo ¿Qué me puedes desacreditar a mí? Yo te voy a decir Yo no quiero jamás No quiero ir a los Leones No quiero largarme a los Leones No, no lo vas a hacer tampoco Porque el día que a ti te pasan a los Leones Yo me voy seguro Ah, ya Nosotros no vamos a estar un mismo equipo Oh, pásame mañana a los Leones Es, no, no, no No eres Cobra No eres Cobra No eres 100% Cobra No, si te largas me voy mañana ¿Cómo quieres ser capitán de un equipo así? No puedes ser de los 11 equipos Eres un convenio Eso es lo que eres No Yo voy a ser sincero Mi corazón era León Todos saben Y dejé de ser ¿Por qué? ¿Por qué entró un capitán de una banda regalada? Y para mí eso no me parece justo Eso mató a los Leones Tú no sabes lo que era Yaco Es que nace, amigo Tú no sabes lo que era Bueno, eso ya pasó Tranquilo, tranquilo Tiene una cola ahí para hablar conmigo No, no, no Bueno Saca algo nuevo que aburras con el mismo tema Ok, bien Mario No, 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 no Para empezar Melisa, por favor ¿Me disculpan? ¿Puedo hacer un poquito? Sí, claro Respetos, guardan respetos Creo y estás hablando con el capitán actual de los Leones Sí, nuestro capitán de los Leones Otra cosa, otro punto Esa persona Al expresarte de esa persona tan despectiva Tiene nombre Soy Melisa Loza Vigil Por si no me conoces, como dices que no me conoces Qué pena, ¿no? No, yo dije que tú no me conoces Todos son testigos de que trabajamos dos años juntos Yo dije que tú no me conoces ¿No? Dos años juntos Ok, bueno Yo sí puedo decir que te conozco Porque prácticamente convivimos de lunes a viernes Y el pararte acá y decir Esa persona, el tener hija, el tener un hijo El tener vivir con una mujer No significa que seas un caballero La caballerosidad se afirma con acciones Actitudes y nada más No con palabras Escúchame Oh, la gente acá habla lo que quiere No me parece justo lo que están haciendo Déjame hablar Ahora déjame hablar ¿Qué te hace pensar a ti Que puedes ser líder Del equipo de los Leones Y no de tu equipo ¿Y qué te hace pensar a ti Que puedes subir tanto Nicolás por Chelandia Y minimizar a nuestro capitán? Déjame decirte una cosa, Rafael El día que tú seas capitán de los Leones Ese día todos los Leones no estaremos aquí Ese día todos nos quitamos el uniforme Y lo devolvemos Porque nosotros somos corazón En las cobras ¿En qué cabeza? Escúchame, yo hablé que yo quería ser capitán de los Leones Pero como estoy en las cobras Y parece que los Leones no tienen memoria El día que Rafael Cardoso Y lo digo Yo se vaya de las cobras Yo también dejo mi banda de capitán Es el único que tiene el corazón De León Para jugar como juega Tu banda de capitán Tu banda de capitán la has tirado varias veces Así que ya no tiene valor si la dejas o no Tú hasta ahora no has tenido ninguna Y no quiero ¿No querías? ¿Para qué? ¿No querías esa banda? ¿Para qué? ¿No pediste la banda de los Leones? Muy distinto Es porque la gente lo haya pedido así No la pediste Pero pregúntale acaso ¿Cómo te pusiste cuando llegó Jard? Pregúntale ¿Qué dijiste? No, 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 no Yo lo que dije Recuerda Michelle Lo que dije fue lo siguiente Y acuérdate tú Yo lo que dije fue Que no me parecía justo Que lidere una persona que no tenía la experiencia Y no había vivido lo que nosotros vivimos en los Leones ¿Y tú querías ser capitán o no? No, no, no Yo no lo dije jamás O te lo pedí Nunca Espérame un segundo Escúchame A ver, a ver, a ver Producción ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? No, yo le estaba preguntando Hay otra cosa Yo voy a terminar Y después hablas todo lo que quieras Sí, así es Porque definitivamente Tenemos que escuchar ambas partes Termina por favor No nos parecía Ahora, distinto era que las personas hayan dicho Que Melisa, Gino y yo Tengamos las cualidades para ser capitán Pero no